Estar bien También queremos fortalecer y mejorar una de las zonas que las mujeres también nos preocupa mucho Y por qué no, a los hombres también Que sería esta zona de acá, los aductores ¿Qué podemos hacer? Listo, ¿cuál es la postura? Los pies, como si fueras a hacer una V Las puntas de los pies hacia afuera Espalda derecha, como si fueras a hacer una sentadilla Y bajamos Ahí, todo el ejercicio es para los aductores Para fortalecer y para tonificar Recordemos que el glúteo tiene que estar hacia atrás Siempre derecho y sacarlo, para que pueda funcionar Eso, ¿qué nos mejora? ¿Cómo nos mejora esta parte de acá? O sea, el ejercicio es, pues lo principal que trabaja Es para fortalecer y para tonificar ¿Por qué lo digo? Porque uno de los problemas que tenemos las mujeres Es que hay veces, tenemos tanta grasita acá Que por eso nos toca fortalecer en este caso Si tienen pesitas, pues le colocamos una pesita extra acá O un botellón con agua Ajá Algo que pese Para generar un poquito más de dificultad y que trabaje más Listo, ¿cuántas podemos hacer? De tres series de 15 a 20 repeticiones ¿Todos los días los podríamos hacer? La idea es intercalarlo por días, no todos los días Por ejemplo, si vas a trabajar sentadilla con aductores Que lo haga lunes, miércoles y viernes para poderle dar rotación a los otros ejercicios Es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer esta zona y también el glúteo Listo, entonces hagamos 10 más para que terminemos Listo Bueno, recuerden que pueden conocer estos y otros ejercicios y otros temas de la vida saludable En www.telemedellin.tv Clic en Estar Bien Estar Bien